Y ya estamos aquí en Sexo con Roberta con estas secciones que a ti te gustan y nos escribes a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com a través de Facebook. Por favor, búscanos como Sexo con Roberta y te platico una nota que, bueno, no es porque sea curiosa, pero la verdad es que me gustó, me llamó la atención y creo que es un ejemplo que tiene que ver con el tema que hemos hablado el día de hoy y que este tipo de actividades, ya lo saben ustedes, a mí me conmueve cuando las personas tienen una idea que quieren compartir con los demás y que se convierten en activistas. Este es el caso de una chica sobreviviente de cáncer de mama. Ella le hicieron una doble mastectomía a la edad de 28 años, imagínate, muy joven, pierde sus mamas y ella sobrevive tres veces de cáncer. Su nombre es Kelly Davidson y ella decidió ir en contra de la tradicional reconstrucción de mamas y lo que hizo fue tatuarse todo su pecho. Se trató, y ella lo dice, mi tatuaje simboliza una transformación, mi metamorfosis, como una mariposa que cambié en el exterior, pero sigo siendo la misma en el interior. Para mí es un símbolo de honor y fuerza, un pedazo de la bella arte que llevo con orgullo porque representa que le patía el culo al cáncer y como los senos no definen quién soy como persona o quién soy como mujer. Puedes ver la fotografía donde realmente el trabajo es un trabajo muy artístico y la realidad es esa, tú la ves claramente y creo que ni siquiera, al menos a mí, ni siquiera me brinca que no tenga senos. O sea, tú estás viendo a una mujer y trae su cabello corto y no tiene mamas, pero realmente estás viendo a una mujer y aparte una mujer feliz y contenta y realizada. Está muy bonito, yo no había visto la fotografía, pero sí está muy lindo y sí se le ve la expresión y obviamente lo que ella dice y lo que muchas mujeres también dicen, no somos mamas, no somos los pechos nada más. Yo soy una mujer completa con pechos y sin pechos. Es igual volviendo, por ejemplo, a lo del himen y la virginidad, en donde te enseñan de que si no tienes himen ya no vales nada y de repente la niña se cae y se lastima la vagina y la otra ya piensa que no tiene himen. Y hacen un escándalo, ¿no? Cuando realmente no es nada, ningún cambio en tu anatomía, tú sigues siendo tú. Y ahí su nombre es Kelly Davidson y ella subió esta fotografía a Facebook. En 48 horas ganó un millón de likes. Entonces, esa es una prueba de cómo a muchas personas puede un ejemplo, una historia de vida, cambiarle su perspectiva y que creo que esto es interesante. La manera en la que nosotros mismos empecemos a cuestionar todos estos parámetros tan rígidos de lo que tendríamos que hacer como hombres o como mujeres, también vamos a tener más libertad y placer.